TSE informa, el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. ¡Bienvenidos! Tribunal Supremo Electoral tendrá nueva sede en Palencia. El Tribunal Supremo Electoral firmó este día un convenio interinstitucional con la Municipalidad de Palencia, Departamento de Guatemala, en el que le fue otorgado al Tribunal Supremo Electoral, a título gratuito, el uso de un espacio físico para el funcionamiento de la subdelegación municipal del Registro de Ciudadanos. Dicho convenio ha sido firmado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Magíster Maynor Custodio Franco Flores, y el alcalde municipal de Palencia, Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, como parte de la cooperación entre instituciones del Estado en pro de la democracia de Guatemala. Al acto también asistió el magistrado Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños. La nueva sede de la subdelegación del Tribunal Supremo Electoral estará ubicada en el kilómetro 23 Carretera al Atlántico, Zona Cero, en el municipio de Palencia, Departamento de Guatemala, a un costado de la subestación de la Policía Nacional Civil, donde los pobladores podrán acudir con facilidad a inscribirse como nuevos ciudadanos o actualizar sus datos. El Tribunal Supremo Electoral está sumamente agradecido por la apertura que usted nos da con ese apoyo, con la sede que hoy estaremos confirmando y estaremos firmando el convenio. ¿Por qué motivo? Porque realmente estamos dando ciertas aperturas. Muchos las critican, pero yo creo que estamos dentro del marco de que la democracia debe avanzar. Creo que la oportunidad que usted nos brinda de contar con una sede, con el apoyo de la municipalidad es muy importante para el tribunal, ya que esto le da respaldo a nuestro subdelegado municipal y le va a facilitar el ejercicio de sus funciones. Así que bueno, agradecerle al señor Alcante por su disponibilidad. Esperamos que la firma sea el inicio de una colaboración conjunta y que esto haga las puertas para que más alcaldes se suben a este tipo de convenios. De esa cuenta, a nombre del pueblo, del cuerpo administrativo, del servicio y del Consejo Municipal de Valencia, les damos la cordial bienvenida de nuevo al municipio de Valencia para que de allá sirva como ejemplo para esa construcción de la democracia, donde los guatemaltecos se sientan en confianza de participar en los procesos electorales sin marginación de ninguna naturaleza, sino en el marco de los eventos electorales, en el marco de la total transparencia, donde ustedes, como ente rector de los procesos, estén con la tranquilidad que están haciendo las cosas bien. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.